¿Qué tal amigos? Abelera aquí con otra video review. Y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Skywarp, clase deluxe de Transformers Generations. Y como podemos ver, Skywarp está basado en el molde de Starscream. Digo, no es ninguna novedad, pero aquí podemos ver que este repintado tiene alguna historia interesante. Cuando salió la figura de Fall of Cybertron de Starscream en la línea Generations anteriormente, Takara se dedicó a sacar un repintado en forma de Skywarp, que por un tiempo fue exclusivo de Japón. Después, Hasbro hizo lo propio y sacó la versión de Thundercracker. Y ahora, para terminar la Santísima Trinidad de Seekers y hacer el círculo perfecto, vemos aquí a Skywarp, la versión Hasbro. Y no sé ustedes amigos, pero por lo poco que he visto de la versión de Takara, este me gusta más. Además de que es mucho más fácil conseguirlo domésticamente. Aquí podemos ver que los colores complementan bastante bien al molde. Incluso prefiero este esquema de colores que la versión de Starscream. Pero últimamente sigue siendo el mismo molde y sigue teniendo las mismas fallas y los mismos aciertos que son inherentes al molde de Starscream. Aquí podemos ver que sus armas se separan de aquí, en los postecitos, y que igual se combinan. Igualito que las armas de Starscream. Y que si uno presiona estos en granitos, giran. Muy, muy bien. Ahora, la transformación es exactamente igual a Starscream. No me voy a detener mucho en los detalles. Simplemente nosotros doblamos esta parte de la nariz del jet. Separamos de acá atrás. Por cierto, muchísimas gracias al señor Lord Jules, que me hizo favor de proporcionarme esta figura para su análisis. Ok, sacamos los pieceses. Piésele a quien le piece. Dije, pies. Ceses. Sacamos las manos de la parte de atrás del jet. De esta forma. Sacamos la cabeza. Así, de esta forma. Y ya nomás comprimimos toda esta unión. Así. Para poner aquí las manos. Y esta parte siempre se vuelve un poquito complicada. A ver, dejen. Recuerdo cómo era. Porque sí. Digo, es bien sencilla la transformación. Es tan sencilla que no recuerdo cómo hacerla. Ok. Ya tenemos aquí. Ya solo doblamos esta parte aquí para que se flexione. Y entre bien. Doblamos estas partes. Y rotamos la cabeza. Así. Ok. Muy bien. Sí. Como tienen rato que la verdad no manipulo este molde. Pero pues recuerdo lo suficiente de la transformación. Como para saber qué onda. Al menos en su mayoría, como ustedes ya vieron. Y ahí tenemos, amigos y amigas, a Skywarp. Vean ustedes el buen manejo de colores. Sigue teniendo muy buena traslucidez el molde. Vean ustedes. Ah, me acerqué demasiado. Le pegó mucho la luz. Vean ustedes, amigos. Qué bonito. Qué bonito esquema de colores. Digo, ya no tengo a mi Starscream. Pero, pues, para hacer el comparativo. Pero, digo, es lo mismo, ¿no? Es Starscream. Y sigue teniendo la misma capacidad. De poner aquí en la parte de abajo sus armas. En cada brazo. O, si ustedes lo prefieren, pueden ustedes combinarlo. Y hacer una big motherfucking arma. Para que Skywarp la pueda tener con sus dos brazos. Esta es una muy, muy buena figura. Digo, carece de algunas cositas. Pero, si ustedes ya tienen a Starscream y a Thundercracker. Pues, no pueden evitar tener a este buen amigo Skywarp. Que, la verdad, complementa bastante a los otros dos. Digo, no puede tenerse la Santísima Trinidad de Seekers sin uno de estos. Y, la verdad, es mucho más accesible que el de Takara. Y, creo que, la verdad, es que el Deco está igual. O, incluso, un poco mejor que el de Takara. Bueno, amigos, amigas. Soy Aoubelier. Este es Skywarp Generations Clase Deluxe. Y, nos despedimos. Y, nos despedimos.